Él tiene concierto en Las Vegas, en Nueva York y en California, el próximo mes viene estelizando el Nuevo León y él representa Honduras y Houston, Texas. Un fuerte abrazo, uno de mis buenos amigos y un palo que cansa toda la moda. ¿Cómo dice? Un aplauso al profeta. Buenas noches, es un placer para mí que participaron en ustedes. Oye, chequea cómo representamos, dice. Dice. Vente, representa Melo, hacia la dominación, Honduras la medor. ¡Ventura! El empeño me va a tirar de Ventura, ¿ok? Dice. Vente, representa Melo, hacia la dominación, Honduras la medor. ¡Ventura! Vente, representa Melo, hacia la dominación, Honduras la medor. ¡Ventura! Oye, lo fuimos con algo que dice así. Tira, tira. Música 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 Música